Hola, soy Brian Sánchez, estudiante de Ingeniería Mecánica del Instituto Técnico Central. Les voy a hablar sobre el matemático Nils Henry Abel. Nils Henry Abel fue un matemático que nació en Noruega el año de 1802. Es el segundo de siete hermanos. Él tuvo una educación en casa hasta el año 1815. En ese mismo año, entró en una escuela de cristianía junto a su hermano mayor. Pero no fue hasta 1818 que Abel comienza a mostrar sus habilidades matemáticas gracias a su profesor Brent Michael Humboldt, ya que este fue un profesor que llegó en reemplazo porque su antiguo profesor fue expulsado ya que al momento de castigar a un alumno, este alumno fue asesinado. Humboldt a lo largo de los años se convirtió en un gran amigo de Henry Cabell porque fue él quien lo incentivó y vio su capacidad extraordinaria hacia las matemáticas. Así que él le mostró diferentes textos, libros de los grandes matemáticos de ese tiempo, así que Abel se interesó mucho más. En 1820 su papá, el papá de Abel, fallece y pues él se inmersó en proteger a su familia. Pasaron dificultades económicas, así que prácticamente era aquel que tenía que mantener el sustento. En 1821 ingresó a la Universidad de Cristianía gracias a Michael Humboldt porque él convenció a otros colegas para que le dieran una beca a Abel y así pudiera ingresar. Ya estando en la universidad, él empezó a publicar sus primeros artículos matemáticos y en donde produjo su primer gran resultado, la imposibilidad de resolver la ecuación general de quinto grado mediante radicales. Anteriormente a esto, Enrique Abel había hecho su publicación creyendo que había encontrado la manera de resolver una ecuación de quinto grado, pero al momento de que a éste le pidieran las pruebas, de una prueba numérica, en 1824 éste se dio cuenta de que había cometido un error y se propuso pues a a corregirlo, pero se dio cuenta de que esto no tenía, no había una forma de resolver una una ecuación general de quinto grado que era igual a cero. Su trabajo más importante y el que requirió más trabajo de parte de él fue el estudio de las funciones elípticas y el teorema de adición, lo que más adelante se conocerían como las funciones abelianas. Nils Henrik Abel muere en 1829 antes de los 27 años ya que éste contrajo tuberculosis. Dos días después de su muerte él recibió una carta desde Alemania donde le confirman que que es nombrado como profesor en una universidad. En 1930 Henry Abel y Jacobi, otro matemático que competían para sacar resultados sobre las funciones elípticas, ganan el premio a la matemática, ganan el premio de matemáticas de la Academia de Esencia de París. En 2002 se hizo un premio al nombre de Henry Abel que se les da a cada año a los matemáticos más influyentes de cada año. Esto para fomentar el interés hacia las matemáticas. También hay un premio hacia Brent Michael Humble es el premio Humble a la excelencia de la enseñanza matemática. Gracias. Gracias.